En la página web Mendotran, apenas haces clic en esa página, te va a dar como primera opción conocer cómo llegas a las escuelas. Y a partir de ahí hay toda una serie de pasos sencillos que hacer. Pones el nombre de la escuela, te larga todas las líneas que van a estar a menos de 500 metros, es lo que está ahí en digital. Pero nosotros vemos atrás de la Dirección General de Escuelas, en la página también que administran los directores y autoridades de las diferentes escuelas, hemos hecho un costumizado de la red y le hemos adaptado al asesoramiento de las líneas que llegan a menos de 200 metros a la escuela, tratando de que tengan el mejor recorrido que pueda llegar a dejar a los chicos ahí. La idea es que los papás, los estudiantes secundarios que ya se manejan solos, antes del día 6 tengan la información disponible de cómo llegar a las escuelas. Es muy importante que los papás chequeen que la línea pase por donde han visto el cartel y que pasen los horarios que lo necesitan, para en caso de que tengan algún inconveniente puedan comunicarse con nosotros y podamos resolverlo en tiempo real. Vamos a tener pegada en cada escuela un afiche con todas las líneas que pasan por la escuela y que tienen parada a menos de 200 metros de la escuela. Este mismo formato de afiche va a estar en formato folleto para que se lo puedan llevar.